El siguiente programa es familiar, puede contener escenas de violencia moderada, no contiene escenas de sexo, para mayor comprensión de los menores de edad debe ser visto en compañía de un adulto responsable. Amigos y amigas, hola, bienvenidos aquí a su canal comunitario Pazos Televisión, en el programa de manualidades con Nubia, imagina y crea, cada ocho días esperándolos aquí para que aprendan algo distinto, nuevo, hagan, vendan, regalen o simplemente disfruten en su hogar. Bienvenidos. El proyecto que tenemos el día de hoy es muy bonito y adecuado para el mes de las madres, es una flor gigante, hermosa, que la vamos a hacer con papel crepe, y para que ustedes la realicen, decoren sus eventos que tienen en casa o fuera en particular, en cualquier sitio del campo, les queda espectacular, va a ser grande. Reducen medidas si las quieren pequeñas y nos vamos con materiales y herramientas. Utilizaremos papel crepe de color rojo, podemos utilizar el fusia y el color verde. El color rojo lo vamos a utilizar para los pétalos y obviamente el verde lo vamos a utilizar para el tacho, el cáliz y la parte de las hojas. También vamos a utilizar unos formatos que uno recicla a veces de otros proyectos que quedan para sacar los moldes según la medida que uno quiera. Vamos a hacer una rosa grande, un palo de cartelera mediano, puede ser redondo, normalmente lo encontré así, pero no me molesta para trabajar el proyecto. Una paleta de pintura, vamos a usar pintura de color verde para el tallo, utilizaremos obviamente un pincel o una brocha, una regla, lápiz o lapicero, barras de silicona, tijeras, posiblemente también utilizaremos un alambre, picoloro, la pintura verde ya la dije, cinta, pueden usar cinta de mascarar y también la pistola de silicona. Primer paso que vamos a hacer, siempre tengamos en cuenta las cosas que pronto estén más a tiempo según los materiales que trabajemos. Por ejemplo en este proyecto el palo lo podemos dejar de este tamaño o lo podemos dejar la mitad. Voy a trabajarlo todo, total la flor es grande y quise trabajar con la pintura para economizar más, ya que si utilizo cinta de floristería, pues la verdad lo va a tapar, pero en un tiempo mínimo se va a levantar y es por eso que voy a usar la pintura de color verde. Total la voy a dejar así y vamos a empezar a pintar el palo. El color verde que ustedes utilicen para el palo es opcional, lo pueden colocar más oscuro o más claro o hacerle mezcla de dos colores para que le quede matizado. Eso ya va en la imaginación y la creatividad de ustedes. Yo lo voy a colocar solo de un solo color y después de que seque, miro a ver si le puedo hacer una brocha seca para que me quede un poquito más característico al color del tacho. Entonces aquí vamos trabajando. Mientras pinto este palo le voy a decir a ustedes que pueden también crear una base para ponerla, esta rosa paradita, que quede bien bonita en la entrada de una puerta. De pronto hay un evento de las mamás, una actividad, en un club, todo esto se puede hacer. Y créame que es un proyecto muy fácil y muy rápido de realizar. Entonces, gracias. También le digo a las personas que quieren opinar y que están opinando para tener todos estos proyectos. Entonces, ahí está. Esta flor grande fue pedida en una televidente seguidora de YouTube. Entonces, para complacerla, estamos creando. Las personas que son fieles de hace más de 12 años del programa, antes era el programa Crear, hicimos esta flor. Obviamente el palo no lo colocamos de este, pero sí lo hicimos con un palo pincho más pequeño. Entonces, aquí ya esta flor se había realizado hace 6 años. Incluso le están hablando a los compañeros camarógrafos que este proyecto estaba solicitado. Entonces, todo esto les hago para que ustedes sigan creando, imaginando. Y obviamente, pues, vendan. Vean, aquí ya voy pintando. Si ustedes quieren pintar la parte de arriba bien hasta arriba, en esta lo pueden realizar. Total, aquí vamos pegando las hojas y pues no lo requiere. Y yo lo voy a dejar así porque no me quiero pintar los dedos. Y esta parte se va a tapar con los pétalos. Entonces, lo vamos a dejar aquí. Ya sabemos que queda en la parte de arriba. Lo dejo en un espacio para que se seque. Mientras que voy elaborando los moldes para el pétalo y cortamos los pétalos. Entonces, vamos a unos cortes institucionales y ya regresamos. Durante 60 años hemos venido apoyando los proyectos de nuestros asociados. Colocando a su disposición alternativas de ahorro y créditos rentables. Seguras y ajustadas a sus necesidades financieras. Permítanos seguir apoyando la realización de sus sueños. Y continuemos escribiendo juntos nuestra propia historia. Amigos y amigas, ya hemos regresado nuevamente. Vamos a tomar los formatos para hacer los moldes. Realmente en este formato que encontramos en las papelerías, que es muy común para trabajar, se llama cartulina escolar. Los he tenido guardados y tomé la opción de recogerlos para hacer los formatos. Formatos, hay personas que nos siguen y casi hacen el paso a paso con los mismos materiales y los que tenemos nosotros. Bueno, eso es opcional si lo tienen a la mano. Este formato mide 33 centímetros de alto por 24 centímetros de diámetro. Entonces, vamos a jugar con esas medidas y vamos a hacer el primer pétalo, el molde. Entonces, sencillamente, vamos a doblar a la mitad, que haría de 12 centímetros y vamos a sacar, simplemente vamos a sacar 5 centímetros y vamos a subir hasta donde usted vea que el borde ya va con la parte de la base. Mide así. Pasamos con el lápiz y aquí en esta parte, sencillamente, vamos a hacer un círculo. Habíamos tomado la medida del formato de 33, dejamos un centímetro más abajo. Esta medida es la misma que vamos a tomar para hacer el formato de la siguiente pétalo. Este pétalo lo vamos a hacer 5 a 6 veces en la hoja de crepé color rojo. Bueno, voy a cortarla de una vez para que ustedes tengan en cuenta. Ahora, estamos haciendo una flor en papel crepé grande. Y así nos queda el pétalo. De este es donde sacamos nosotros 5 a 6 unidades en papel crepé. Ahora voy a hacer el otro. El otro es el doble de esa. Entonces voy a unir dos cartulinas. Pero como ya sé que las tengo que unir, entonces simplemente voy a sacar... Dijimos que tenía 12 centímetros de diámetro, entonces voy a sacar 12 centímetros, que la misma base es de las dos, pero está más ancha y el mismo tamaño de largo. Entonces tomamos 12 centímetros. Bueno, entonces sacamos 12 y recogemos. Vamos nuevamente a subirla. Pero acá no la voy a subir tanto porque voy a hacer la especie de un corazón. Ahora ya teniendo el molde así, voy a colocar la cinta. Colocamos cinta. Este es muy sencillo, es una flor hermosa, grande. Yo sé que ustedes van a empezar a hacerla. Porque normalmente ya les había enseñado una que es en este mismo cartón. Pero podemos trabajarlo en papel crepe. Ok. Entonces, ¿qué hago acá? Sigo doblando y voy corto. Ok, así me queda. El otro pétalo, estilo corazón. Y este es el otro. Ahora vamos a hacer, de este molde, antes de pasar, vamos a hacer 16 pétalos. Ok. Ahora vamos a hacer la hoja. La hoja y el cáliz. El cáliz, bueno, el cáliz prácticamente lo hago sencillo con la... Directamente en el papel, pero vamos a hacer la hoja. La hoja es característica, siempre nosotros trabajemos el doble para que no vamos a hacer algo amplio. Y empezamos a hacer... Y aquí ya cortamos. Y así nos queda la hoja. Ahora vamos a pasar al cáliz. El cáliz y los otros lo podemos hacer... A una medida fácil, porque el mismo papel nos va a servir con el doblez que tiene. Entonces, ya cuando vayamos a esa parte, les enseño ese momento del corte. El paso que vamos a tener ahora es pasar los moldes. Vamos a empezar por el más pequeñito. Tomamos un pliego. Este pliego viene así dobladito. Este pliego es característico de ello. Tal vez se organiza mejor. Vamos a abrirlo. Este es todo el largo del pliego. Doblo a la mitad, porque vamos a sacar seis pétalos del primer molde. Entonces, voy a doblar y a mirar realmente de cada papel o pliego cuántos puedo sacar. Observación antes de cortar y de hacer. Tenemos la característica del papel crepe, que es un papel que es delicado. Usted lo toma así a lo ancho y va a estirar. Ese es el punto de tomarlo. No lo va a coger, a veces nosotros queremos hacer más y hacemos menos. No lo podemos colocar así. Así nos rinda mejor el papel, porque no nos va a hacer esas características de la flor o de las hojas de la flor. Entonces, nos toca así para poder después abrir un poquito y darle la forma o el volumen de un pétalo. Bueno, entonces organizamos bien. También la coloco aquí. De este necesitamos seis. Pueden colocarle las que ustedes quieran. Cinco, seis, ocho. Depende de lo repulluda que quede. O como quieren que quede, lo pueden hacer. Pasamos. Voy a tomar el lapicero. Lapicero o una tiza. Gráfico no se los recomiendo, porque este papel absorbe mucho y ustedes al cortar se les nota el borde. Y sigue pasando a las siguientes capas de papel. Entonces, es una observación que se hace para este. Ahora vamos a cortar. Es muy fácil de hacer estos pétalos. Se los enseño paso a paso para que ustedes, las personas que están iniciando a hacer manualidades y que desean hacer esta flor, pues no sea tan complicada y entiendan la explicación. Bueno, aquí sacamos cuatro. Entonces, de aquí vamos a sacar otras dos sin cambiar la parte de la del papel. Entonces, aquí sacamos otras dos. Ok. Y sigo cortando. Ok. Aquí ya terminamos. Y tenemos los seis pétalos. Entonces, acá hay cuatro. Y acá hay dos más. Entonces, tenemos seis pétalos del primer molde. Dejamos acá y continuamos con el pétalo del segundo molde. Este papel es muy agradecido. Lo podemos guardar, porque podemos hacer otro arte con estos. A veces nosotros, en las manualidades de los niños en el colegio, simplemente hacemos esto para rellenar dibujitos. Dibujitos, pegarlos con pegante. Entonces, ustedes ahí, todo esto en manualidades siempre se ahorra. Los que quieren ahorrar, lo guardan para otros proyectos. Vamos a tomar el segundo molde. Vamos a tomar el segundo molde. Vamos a tomar el segundo molde. Obviamente, vamos a seguir con el rojo. Abrimos nuevamente el pliego hasta lo máximo que puede abrir. Obviamente, ya lo tenía como listo. De este molde vamos a sacar 15 a 16 pétalos. Es muy interesante que queden bien. Y para no estar aquí, sí vale la parte de las capas que coloquemos de los pliegos, porque para no estar cortando una por una y el tiempo nos brinda. Entonces, aquí vamos a mirar. Total, estábano fuera de cámara mirando. Primero que todo el tamaño, aquí no me caben dos. Total, me caen por acá. Pero me casa con la otra. Entonces, vamos a hacer lo siguiente. Vamos a sacar 16 capas. Aquí salen dos y aquí sale una. Serían tres. Y si son 16, vamos a colocar las otras pliegos para continuar. Y cortamos de una vez todas las de las capas. Amigos y amigas, voy a necesitar 15 a 16 pétalos de este tamaño que se hizo. Cada pliego solo me sirve para tres pétalos de este tamaño. Entonces, tengo cinco pliegos de esta misma manera, doblados a la mitad. ¿Qué voy a hacer? Cojo el molde, lo pongo encima del papel crepé. Lo puedo de una vez marcar o simplemente paso corte por este lado. Abro las otras capas, las pongo aquí y las corto. Pero para no acelerarme mucho, voy a marcar esta y después ya les digo que vamos a hacer para que ustedes me esperen mientras hago el proceso. Entonces, voy a marcarlo con un lapicero. De esta forma. Bueno, aquí le dejé un poquito, voy a aprovechar esto para que me quede un poquito más suelta, porque el formato total no era tan largo, pero no pasa nada, porque esto lo puedo regular con la medida del anterior. Pero si quieren, entonces lo cortamos por acá. Entonces aquí ya lo plasme, entonces voy a cortar. Arreglo las hojas. Aquí no le voy a colocar alfiler, simplemente voy a colocar mi mano soportando el papel y con cuidado y despacio voy a cortar. Para las personas que apenas están iniciando a ver el proyecto de imagen y crea, todos los sábados los invito también para que nos acompañen por YouTube. Simplemente es entrar a Paso Televisión. Ahí en la plataforma hay tres líneas en un cuadrito superior, mano derecha. Le dan clic, ahí se despega otro cuadro donde dice información y colocan en el recuadro donde está Canales TV. Y ahí le salen todas las programaciones que tiene la empresa. En el segundo está Imagine y Crea. Ahí ustedes también vuelven a darle link. Y aparecen todos los programas que ya están hasta el momento subidos y que ustedes quieren volver a ver el paso a paso porque quieren hacer el proyecto. Aquí cortamos bien. Ok. Voy a arreglar aquí. Aquí tenemos parte de las pétalos. Ahora, como les dije, voy a abrir, pero voy a cortar acá para que no me haga tanto volumen. Esto lo guardo para otro proyecto. Y aquí voy a abrir cada hoja y a marcarla. Y no salen otros pétalos. O sea, aquí hay cinco pétalos. Vamos a trabajar con 15. O con 16. Como ustedes quieran. Entonces, mientras que hago esta operación de abrir y plasmar y cortar para tener todo al día, vamos a otros cortes institucionales y ya regresamos. Crea Digital ganamos la producción de piloto para serie animada. Mi vida es un meme es una serie de 10 capítulos que retrata la experiencia de crecer en la vida de un adolescente. El proyecto es una mezcla de imágenes en live action con animación 2D y con animación stop motion, con motion graphics. El apoyo que está dando el Ministerio de Cultura y el Ministerio TIC ha sido bastante bueno, sobre todo en estos dos últimos años de pandemia. Yo diría a los chicos que se sigan presentando que uno no gana la primera. Les recomiendo a todas las personas interesadas en la realización audiovisual y que tengan espíritu creativo y con ganas de desarrollar proyectos, que estén atentos a las convocatorias de Crea Digital. El proceso de inscripción es muy sencillo. Se descargan los lineamientos de la convocatoria y se aplica por medio del aplicativo web. Es muy interesante todo lo que propone la economía de Naranja. Espero y quiero que en unos años todos los frutos de estos esfuerzos se vean. El futuro es de todos. Gobierno de Colombia. Amigos y amigas, ya fuera de cámaras, adelanté los 5 pétalos que me hacían falta. Aquí tengo 15 pétalos. Pueden ser 16 pétalos o si lo pueden colocar 18, ustedes miran. Más que todo es por volumen, ¿no? Aquí ya tenemos los 15 o 16 pétalos. Aquí tenemos los 6 pétalos pequeños. Ahora vamos a hacer las hojas. Lo mismo, vamos a abrir el pliego y lo doblamos por la mitad. Aquí ya está dobladito a la mitad. Lo abrimos y colocamos y vamos a sacar 3 hojas. Entonces aquí voy a hacer forma de chichar, voy a doblar el papel para sacar las hojas. Así de una vez me sirve la parte de arriba que me queda para hacer el cáliz. Coloco acá. Voy a pasarla un poquito más arriba. Y. Trazo. A esta hoja debemos darle un poquito de fuerza para que la hoja no se caiga porque total el papel es. Es un poquito, pues no es un poquito, el papel es muy frágil, no tiene espesor. Aquí corto la hoja. Aquí ya terminando la hoja nos queda en la parte de arriba otro pedacito y este lo vamos a aprovechar para hacer el cáliz. Aquí ya tenemos la hoja y este pedazo simplemente es doblarlo así. Y así. Y cortar, voy a cortar hasta donde llegó para darle más fuerza. Y aquí hay varias opciones, total ya no lo puedo doblar más, podemos hacer una B o simplemente hacer un triángulo acá. De las dos maneras se vale. Y en la parte de abajo también tenemos que hacer lo mismo pero más pequeño. Entonces aquí lo hacemos en forma de triángulo y abajo hacemos la otra. Que estoy haciendo el cáliz, que es el cáliz, que es el cáliz, la parte de abajo donde se coloca la flor y aquí simplemente voy a hacer esto. Corto hacia arriba para que me quede más fácil para pegar. Voy a abrirla. Y ahí ya tengo el cáliz. Ok. Entonces vamos a dejarla así para que no me quede tan abierta, aunque ya me suelto por acá. Eso es lo que vamos. Entonces ya tenemos aquí organizado todo. Ahora vamos a sacarle las características especiales del movimiento o de cómo quedan las pétalos. Y también las hojas. Esto lo dejamos aquí, dejamos aparte y vamos a trabajar con estas hojas. Perdón, pétalos. Los primeros pétalos. La característica de este papel es muy bonita. Podemos darle forma de esta manera. Para que nos dé como ese recogido característico de la hoja. Pero por eso hay que saberla cortar. Ok. Y en la parte del borde tengo que buscar algo redondo para hacerle esta forma. Puedo cambiar las formas, ya que la rosa, el pétalo no es tan exigente. Dejamos así y cogemos todas las vamos a hacer de esta misma forma. Entonces abrimos con mucho cuidado que nos quede como una bolsita para que cuando peguemos el pétalo ella misma vaya formando esa forma redonda de la flor para que no nos quede plana. Y lo hacemos así. Con los dedos nos ayudamos. Ya después de que se deje papel, ella ya no se va a recoger. Y cogemos lápiz o algo redondo. En este caso lo podemos hacer así. Recogemos de esta manera y enrollamos. Y deja así. Y aquí también hacemos lo mismo. Y queda así. Para lo del pétalo de la flor. Aquí ya llegamos dos. Así vamos a hacer con todos los otros cuatro que nos hace falta. Total. Uno por uno nos debemos hacer o simplemente también hacerlo así. Para que nos rinda. Sabiendo que es papel y tenemos que saberlo abrir para que no se nos vaya a romper. Ok. Y a todas si le hacemos por individual. La parte de arriba en sacarle la característica de la rosa que va a pétalos hacia afuera. Entonces. Así dejamos. Podemos dejar este así. Y vamos y armamos la otra. De eso sacamos seis. Así de fácil. Bueno, aquí ya tenemos las seis. Los seis pétalos pequeños que van en el centro para hacer el capullo de la flor. Ahora vamos a tomar estas que son 15 a 16 unidades. Opcional. Si le quieren colocar más para que se vea más esponjosa. Vamos a hacer el mismo proceso. Esta nos queda un poquito más fácil. En la parte de. Estilo corazón. Porque la rosa va a quedar más abierta. Pero hay varias características. Entonces siempre vamos a hacer lo mismo. Darle forma aquí como. Que quede como un circulito. Y. Abrirla. Simplemente moverla para que ya se pueda. Totalmente. Darle forma cuando la estemos envolviendo. Y. Envolverla. En cada borde hacia atrás. Yo recomiendo envolverla bien. Porque cada vez que la pegamos. Y ya se va a soltar un poquito después. Ya queda la medida que. Que queda la rosa. Por eso todas las. Hojas debemos tenerlas en forma. O sea el mismo tamaño. Y enrollamos. Llegamos hasta la punta. Y enrollamos. Y dejamos caer. Así nos queda. Y así vamos a hacer con todas. Entonces para adelantar. Voy a hacer el mismo proceso. Separar unas. Y hago el mismo proceso. Ok. Y sacamos una por una. Porque es así. La característica. Debe ser distinta. En cuestión que. A veces cae. A veces depende del papel. En el momento que uno lo vaya enrollando. También va. En cómo queda. Ese. Enrollito que hacemos. Que le da característico. A la terminación del pétalo. Cuando ya lo estemos. Pegando. O formando. Se va a ver mejor. Ok. Aquí ya tenemos otra. Mire cómo queda. Ya tenemos dos. Y nos faltarían. Otras más. Después de que ya tengamos los pétalos. Todos así. Organizaditos. Los seis. Y los quince o dieciséis. Vamos a mirar el palo que habíamos colocado. Aparte. Para que se secara. Y vamos a trabajar con la brocha seca. Para darle una. Terminación. Muy bonita. En el proyecto. Cómo lo vamos a hacer. Tomamos el mismo color verde que estaba. No te vas el palo. Y unas goticas de color negro. Mezclamos al gusto de ustedes. Y simplemente mojar el palo. La brocha. Perdón. Y arrastrar. Bajarle como la carga de la pintura. Y empezar a pintar así. Para que nos quede. Simulación de un. Un tacho. Sencillamente así. Le bajamos carga a la brocha. Y pasamos. De esta manera. La parte de arriba que dejamos sin color. Sin pintar. Sin colocarle pintura. Pues es simplemente que. Va a ser parte. Donde vamos a colocarle los pétalos. De la flor. Entonces así. Ya nos ayuda un poquito más. Y perdemos. Ese color. Básico. Que le habíamos puesto el palo. Ok. Y como es así. Con brocha seca. Pues simplemente se seca más rápido. Ya está casi totalmente seco. Bueno. Ahora. Dejamos aquí. Y vamos a empezar. A hacer. Mientras se seca un poco más. Hacer las hojas. Tomamos el alambre. Este alambre. Lo tengo yo. Pues lo trabajamos de este. De este alambre. Pero si ustedes quieren. Trabajar un alambre más delgadito. Lo pueden hacer. Esto simplemente es para colocarle. A la parte de la flor. De la hoja. Para casar. Con las dos. Pues. Vamos a tomar. Una. Hicimos seis. Esto pega muy bien. Podemos trabajarlo también con. Lo colocamos aquí en la mitad. Y lo pegamos con silicona. Voy a cortar aquí. Como son las mismas medidas. Simplemente dejo el tallo. Para amarrarlo. Soportarlo. Y ya. Queda. O lo dejamos ahí. Lo cortamos. Y ahí mismo pegamos con silicona. Imaginemos si creemos de una vez. Para que no nos quede. Sobrante. Cortamos seis alambres de este mismo tamaño. Perdón. Seis no. Tres. Pero sacaba uno. Acá tenemos el otro. Y acá tenemos el otro. Ok. Simplemente vamos a. Ponerlo más. Derechito. Y. Colocamos silicona. Es preferible colocarle mejor al tallo. A la. Para que. Pegue. Sin. Que falle. Donde quede. La silicona. Y aquí lo llevamos a la mitad. Dejamos caer. Y. Cogemos la otra. Colocamos silicona. Y. Colocamos por aquí unos hilitos. Para que no se abran. Una sobre la otra. Dejamos caer. Presionamos. Para que ella pegue. Esto es para darle forma a la hoja. Es aquí usted ya. Al colocar la hoja en el palo. Ella se va a soportar solita. Así vamos a hacer las otras dos. Entonces. Dejamos esta. Y hacemos otra vez la otra. Para que ustedes. Nuevamente. Se den cuenta. Este esgrésito. Pueden hacerlo con más delgadito. Lo único es que. La hoja quede. Levantadita. Y no caída. Porque las características de la hoja. No permite que la hoja quede. Levantada. La colocó aquí. Y dejó caer en el centro. Y la dejó caer. Y lo incluso. tomando como base la hoja esta parte y presión después le damos la forma cuando la coloquemos en el palo para que ella quede bien soportada bueno ahora vamos a hacer la otra ya casi terminamos nos vamos a otros cortes institucionales y ya regresamos como así que no se ha matriculado y por falta de plata vaya como de esa solicite su crediestudio y asegure la financiación de su carrera a mí ya me volvieron a prestar y con intereses del menos del 1% mensual ojo crediestudio de como de esa lo mejor para nuestros estudios como de esa apoyo de verdad amigos y amigas vamos a empezar a ensamblar la flor gigante tomamos los pétalos acá hay seis pétalos pequeños ya le dije la media al principio y vamos a empezar a colocarle silicona desde acá el palo tiene que ser más alto para darle fuerza a las hojas entonces tomamos desde de acá y enrollamos dejamos así porque este es el capullo ahora tomamos la otra y hacemos lo mismo pegamos donde colocamos silicona inmediatamente es la misma parte donde nosotros vamos a pegar continuo y aquí colocamos la otra dejamos siempre intercalado esto para que nos quede bonito aquí ya cuando nosotros vamos a finalizar el proyecto le vamos a dar más formita el secreto de esto siempre es donde usted pegue y el espacio que quede abierto donde usted empieza a colocarle los otros pétalos por ejemplo aquí terminamos acá en esta parte no lo va a colocar acá lo va a colocar aquí mire por ejemplo colocamos la otra hoja silicona y lo llevamos a esta parte que significa que colocamos esto en el centro bajamos y pegamos y así se va haciendo la el volumen de la rosa como les dije ahorita vamos a hacerlo característico ahora va la otra en esta parte si no lo hacemos así vamos a tener volúmenes donde no nos va a cuadrar parte de la rosa aquí y nos vamos para acá después la vamos a abrir para que ahorita para no molestar entonces las dejamos hace un poco ahora no les había comentado al principio de pegar esta parte de los pétalos van hacia afuera o sea así entonces colocamos en la parte derecha la silicona y empezamos a pegar siempre coordinando la parte del inicio cuando ya esto se va volviendo volumen aquí en la parte del tallo la unión de las hojas siempre va a tener un volumen es muy interesante para colocar el cáliz dale forma aquí ya llevamos esto así nos faltan los números 6 que aquí va para estela les colocamos silicona y colocamos acá ok ahora vamos a colocar las otras que son 6 digo 15 a 16 pétalos lo mismo vamos a empezar a colocar a ropar para que ella de le dé la forma entonces colocamos silicona de la misma forma como hicimos las anteriores y miramos acá este el espacio entonces colocamos aquí ahí nos vamos guiando por el borde de las anteriores pétalos lo pegamos y mire cómo va a quedar y aquí va la otra después lo vamos a bajar a organizar para darle mejor forma y abrimos para que la flor nos quede esponjosa listo aquí ya miramos colocamos acá y empezamos a cerrar ya después que colocamos toda entonces la abrimos no hay que apretar las hay que dejarlas más sueltas que apretadas cuando usted vea que esto queda suelta simplemente tomamos la cinta y le colocamos de esta manera apretamos apretamos así y seguimos colocando las hojas vamos a colocarlas todas y después las arreglamos ahora continuamos prefiero dejarlas ahí para de pronto no quemarme con la silicona a para acá bueno ya cuando ustedes coloquen los cinco pétalos el secreto ir resbalando la más hacia abajo para que cuando si queremos esponjarla más ella se nos va a dejar por ejemplo aquí ya vamos viendo características ya después la vamos a desabrir cuando estén todas los pétalos para que nos quede bien grande esto es una demostración mínima pero nos hace falta colocar como otros 10 pétalos entonces después de eso volvemos a hacer las mismas formas que teníamos aquí para encurcar las puntas algunas que se están perdiendo entonces continuamos colocándole los pétalos amigos y amigas ya he colocado el pétalo número 16 la voy a dejar así tanto mientras que termino aquí lo del cáliz tomamos cinta esto es como para darle volumen y fuerza a la vez porque vamos a colocar el cáliz para que de pronto no se vaya a desgarrar el papel del último pétalo y pueda soportarse el cáliz con silicona y no desgarre las hojas entonces todo eso nos va a ayudar pueden conseguir con cinta de máscara la verdad es que la cinta máscara que tengo no es tan gruesa y tampoco me ayuda mucho les utilizo esta y refuerzo esta parte esto es creatividad e imaginación para las personas que de pronto tienen otras observaciones que han mirado o que han querido hacer o que han hecho y no lo están trabajando como yo lo trabajo es válido cada uno trabaja su proyecto y enseña según sus técnicas o experiencias entonces válido todo para todas las personas que también han hecho de pronto esta flor que ya la había enseñado hace 6 años pues interesante bueno ahora vamos a colocar el cáliz se acuerda el pliego de papel que había sobrado de la parte de arriba pues es esta entonces la vamos a colocar doble aquí yo creo que ya se pasó entonces simplemente es colocar para no perder las características del corte entonces le colocamos silicona a esta partecita y esto la más pequeñita vamos para afuera y dejamos caer vamos colocamos silicona y llevamos y llevamos colocamos más y llevamos sin dejar mover las características de corte que tuvimos con y aquí bueno cortamos voy a cortar acá coloco silicona y la llevo a esta parte vea así nos está quedando la parte del cáliz simplemente es pegarle un poco más y ya nos queda bien si ustedes quieren combinar esto con foamy lo pueden hacer pero lo bonito que se ve esta flor para una decoración es simplemente y sencillamente el mismo material bueno ahora vamos a pegar la primera hoja que va a coger esta parte y después colocamos la segunda acá y la tercera colgando entonces vamos armando no la voy a pegar a la hoja porque cuando ya esté lista debo pararla y empezar a bajar los pétalos para darle forma entonces no puedo pegar eso si no desgarramos el papel ok entonces ahora voy a tomar una hoja y la vamos a colocar aquí que es la primera entonces como tiene el alambre simplemente doblo aquí un poco pego aquí y después arreglo colocamos silicona llevo a esta parte donde quedó el pegue de y nos ayuda también el alambre a recoger ok ya después de que pegue le podemos dar una forma a la hoja para que esté muy bien formadita ahora vamos a colocar la otra aquí y la otra más abajo sencillamente voy a colocarla de esta manera porque la verdad ya después de que está armada armada se siente como como con más delicadeza para continuar en la bueno aquí vamos a colocar la otra hoja bueno la voy a colocar en esta parte para que nos quede o nos casen los dos lados y vamos a tomar silicona le colocamos doblamos doblamos tantico el alambre interno que lo dejamos ahí bajamos un poquito la aquí hay que esperar que seque porque total pues el alambre se nos puede estar levantando ya después le damos la figurita tomé la decisión de colocarle un poquito de cinta para que el alambre se soporte mejor y refuerzo para que no se caiga y aquí colocamos de la parte que nos quedó del tallo o del calis le colocamos este poquito entonces simplemente es colocarle silicona enrollarlo y terminamos con silicona aquí para colocar la otra hoja ok y la otra hoja la vamos a colocar acá pero antes voy a arreglarle la forma de esta hoja la bajamos le damos forma la que ustedes quieran igual esta esta ya tiene su forma la puedo subir un poquito más y la puedo soltar para que no me quede tan arrugada aquí ya vamos nos falta sencillamente abrir la rosa pero esa la hago de última voy a colocar la otra hojita aquí para cuando la persona la quiera ver pues la puede tomar acá o colocarla con una base o sencillamente hacer una base una forma que les doy para que ustedes tengan más creatividad en hacer sus trabajos manuales para este mes de las mamás bueno entonces vamos a hacer ese pegue total doblamos aquí un poquito colocamos silicona de esta manera y la llevamos en este caso la voy a llevar por acá para que no me quede tan y la pego acá cuando está pegando cuando está pegando sentimos el alambre entonces lo vamos a mover un poquito más para arriba para que me dé espacio y le voy a colocar la cinta le colocamos cinta para presionar el alambre en el palo a colocarle un poquito más a colocarle un poquito más también le pueden colocar cinta de mascarar o cintas de floristería pero acá sencillamente le va a colocar lo que me quedo de para colocarle un poquito más tomo la punta bueno aquí no la corte pero voy a colocarla y después la cortamos enrollo colocó silicona esto a veces se necesita otra persona para que no tenga o sencillamente tener una base para colocarla aquí ya está y corto y empezamos a pegar donde cortamos con mucho cuidado lo hacemos total porque esto viene con silicona caliente ahora vamos a bajarla abrimos damos una forma estiramos para que no quede arrugada recuerden que esta hoja tiene dos pensión para todos pensiones y otras prestaciones otras prestaciones sabía que actualmente existen mecanismos que permiten a las personas que por sus condiciones socioeconómicas no han logrado hacer aportes a pensión acceder a los programas de subsidio o de ahorro para la vejez creados por el gobierno nacional siendo ellos subsidio al aporte en pensión PSAP que consiste en un aporte a pensión en el régimen de prima media para lograr obtener una pensión subsidio subsidio para ex madres comunitarias y sustitutas que prestaron sus servicios a la niñez por más de 10 años y que no tienen acceso a una pensión o a los BEPS Programa Colombia Mayor el cual brinda un apoyo económico a adultos mayores en condición de pobreza y vulnerabilidad BEPS mecanismo de ahorro para la vejez a personas que perciben ingresos inferiores al salario mínimo mensual vigente es a través del fondo de solidaridad pensional al cual aportan aquellas personas que ganan más de 4 salarios mínimos mensuales vigentes así como los pensionados que devengan mayores ingresos que se brinda una ayuda directa a cientos y miles de personas y familias que por sus condiciones socioeconómicas no cuentan con la posibilidad de realizar un ahorro pensional o acceder a una pensión el empleo es de todos ministerio del trabajo amigos y amigas así nos quedó el proyecto del día de hoy una rosa gigante con papel crepe aquí para todos los televidentes que les encantan las manualidades fáciles bonitas y actuales para el mes de las mamás pues ahí está esta hermosa flor para que ustedes la hagan decoren sus espacios además de eso pueden regalarle a mami con un chocolate y queda espectacular para la decoración pues no se pierdan el programa en la retransmisión lunes a las 7 de la noche martes a las 8 y 30 de la mañana y por youtube gracias por estar acompañando aquí en paso televisión en manualidades con nubia imagina y crea de los bendiga y hasta pronto y 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